Los 5 mejores platos de juguete para niños. Compré el Hewell Keper Joyero para mi sobrina, y quedé impresionada con su diseño de fiesta de unicornio. El estuche es resistente y perfecto para guardar sus juguetes y juegos. A ella le encantó el juego de té de juguete, y se divierte mucho usándolo con sus amigos. Es un gran juguete de imitación que está bien hecho, y es perfecto para los niños que aman jugar a la casa. Sin duda recomendaría este producto a cualquier padre o tía que quiera hacer feliz a su pequeño y guste de cosas encantadoras. He comprado el set de comida de juguete Felt Play Food Pizza para mi hijo y ha sido todo un acierto. El kit está compuesto por una pizza, un plato, una bandeja, un cuchillo y un tenedor, todos ellos hechos de filtro, lo que lo hace seguro para los más pequeños. A mi hijo le encanta jugar a ser pizzero y preparar su propia pizza. Además, es un juguete perfecto para fomentar la creatividad y la imaginación. Lo recomiendo totalmente como regalo para cumpleaños, Navidad o Halloween. Estoy muy emocionada de haber comprado el juego de fiesta de té para mi sobrina de 7 años. Viene con 47 unidades, lo que le permitirá utilizar su imaginación y creatividad para organizar una tarde de té encantadora con sus amigos. Además, es un juguete de simulación perfecto para que su habilidad social y de comunicación se desarrollen. Es un regalo perfecto para cualquier ocasión, desde cumpleaños hasta Navidad. Se lo recomiendo a cualquier padre o tío que quiera dar un regalo especial a sus pequeñas princesitas. Tengo que decir que me encanta el set de 20 piezas de accesorios de cocina de madera para niños de Little Tickets. Es perfecto para mi hija de 3 años, le encanta jugar a ser una chef, y este set le da todos los utensilios y platos que necesita para su cocina en miniatura. El juego viene con sartén, ollas, utensilios, platos y cubiertos, todo hecho de madera duradera y de alta calidad. A mi hija le encanta hacer comidas imaginarias para toda la familia con este set y se divierte mucho pretendiendo que cocina. Recomiendo encarecidamente este juguete de cocina para niños pequeños. He comprado el juego de té de madera para niños Don Mills y estoy encantada con él. Además de ser un juguete divertido, permite a los niños desarrollar su creatividad y habilidades sociales mientras juegan a imaginar que organizan una tarde de té. Las piezas están bien acabadas y se ven resistentes, lo que me da la seguridad de que durarán mucho tiempo. Mi hija y sus amigas lo han disfrutado mucho en varias ocasiones, y siempre terminan con una sonrisa en la cara. Sin duda, recomiendo este juego de té para niños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.